Si bien el país todavía está sumergido en la euforia por la gloria que consiguió la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, Martín de Michele se aguarda con ansiedad el inicio de su ciclo en River, en el partido amistoso ante Unión La Calera, que se jugará este jueves a las 9 y cuarto, Televisa Star Plus, en el estadio de La Pereira de San Luis, con la idea de mantener la vara alta que Marcelo Gallara estableció en sus 8 años de gestión. El flamante estratega surgió de las divisiones juveniles del club, tendrá su bautismo como entrenador en el fútbol argentino, luego de su paso por el segundo equipo del Bayern Múnich, con el desafío de mantener al millonario en lo más alto del plano nacional e internacional, junto con la dirigencia encabezada por Jorge Brito Enzo Francescoli, director deportivo de la entidad de Núñez, lo eligió como sucesor del muñeco, quien se convirtió en el director técnico más ganador de la historia del club con 14 títulos. Leonardo Poncio, por su parte, se incorporó a la estructura como secretario técnico. En este contexto, el exdefensor del Manchester City cumplirá su sueño de dirigir al equipo de sus amores. Para este reto, de Michele revaluó a un plantel que ya no contará con Javier Pinola, quien se retiró en el amistoso ante Real Betis de España en noviembre, y se sumó al cuerpo técnico con el volante Tomás Pochettino. Dispondrá de dos grandes regresos, Matías Craneviter e Ignacio Nacho Fernández. El mediocampista central fue el primer refuerzo proveniente de los rayados de Monterrey, y el ex gimnasia se le vinculó de Atlético Mineiro de Brasil. Además, contará con la base utilizada por Gallardo en su último año. El arquero Franco Armani se le integrará luego de una breve vacación tras su incursión por Medio Oriente, y continuará con uno de los referentes, junto con Enzo Pérez y Jonathan Maidana. En tanto, que el uruguayo Nicolás de la Cruz firmó su continuidad y seguirá hasta que surja alguna oferta importante del exterior. La idea de Michele será potenciar a futbolistas como Agustín Palavecino, Andrés Herrera, Robert Rojas, Elías Gómez, José Paradela, Pablo Solari, Ezequiel Barco, Rodrigo Aliendro, Lucas Beltrán y Miguel Borja. Por su parte, la continuidad de Juan Fernando Quintero no pasa por alto para el DT. En principio, el autor del segundo gol ante Boca en la final de Madrid quiere seguir, y los dirigentes pretenden extender el vínculo, por lo que solo restan algunos detalles para confirmar su continuidad. El E-Central trabaja con el plantel del pasado 12 de diciembre, con dos caras nuevas, Tomás Castro y Ponce, y Tomás Lecanda, provenientes de Godoy Cruz y Aldo Sibir, respectivamente, pero este último sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y estará al menos seis meses sin nativo. Cabe señalar que el lateral Elías López, quien estuvo préstamo en el Tomba, continúa con su etapa de recuperación por la ruptura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda en agosto pasado. A su vez, sumó al mediocampista Franco Alfonso y al arquero Lucas Labanino, ambos de la reserva, para los primeros trabajos físicos en San Luis, y busca afianzar al delantero colombiano Javier Londoño. Los tres serán observados detenidamente para evaluar su inclusión en la pretemporada que se llevará a cabo en Estados Unidos a partir de enero. Francescoli junto a Leonardo Poncio están en contacto permanente con el entrenador para cerrar algún refuerzo más, el príncipe visor que se manejarán las negociaciones con paciencia. En este sentido, aparece la posibilidad de sumar a otro campeón del mundo como el defensor, Nicolás Otamendi. Pero su notable presente, demostrado en Qatar, lo aleja porque hay otras potencias de Europa con mayor poder adquisitivo que desea contar con sus servicios. Incluso el Benfica, dueño de su pase, planea extender su vínculo y otros clubes como Atlético de Madrid intentarán incorporarlo a sus files. El partido de este jueves, Antuñón en la carrera permitirá ver en cancha la primera formación de River desde Michele y sin intención futbolística. En las últimas prácticas, Micho utilizó los esquemas 4-3-3 y 3-4-3. Una probable información sería Ezequiel Centurión, Andrés Herrera, Leandro González Pires, Emanuel Mamani y Milton Casco, Santiago Simón, Enzo Pérez y Agustín Palavecino, Ezequiel Barco, Miguel Borja y Pablo Solari. Una vez finalizado el encuentro con Unión la carrera, la delegación de River emprenderá el regreso a Buenos Aires y en enero viajará a los Estados Unidos para los trabajos de pretemporada con los siguientes amistosos. Monterrey de México, el 10 de enero en Austin, Texas, Millonarios de Bogotá, el 14 de enero y el Vasco da Gama de Brasil, el 17 de enero. Pero bueno chicos, eso fue todo por, eso fue toda la información, nos veremos en la próxima. Primer penal para Unión La Calera, va Garrido, Centurión espera. Encima eligieron ese arco en donde tengo la columna yo que me tapa bastante. Parado Garrido, poca distancia, recleando contra la izquierda y va el repiqueteo. Garrido, contra la izquierda, la derecha, fue el arquero Centurión, el primero adentro para patear por River creo que José Antonio Paradela. Ya te confirmo Tano. Sí, va José Antonio Paradela. No, no, no tiene la 33, para mí es Paradela. Por la forma de caminar no recuerdo el número de Paradela. Ah, claro, porque lo cambió. Sí, se le dejó la 26 a Nacho. Lo cambió con Granaviter, tiene el 33. Va Paradela. Para el Millonario. Parado, recleado contra la derecha, casi que pisa la línea del área mayor. En el medio del arco, Otanola. Va José Antonio, José Antonio. Derribo de Zurda. José Antonio la puso contra la derecha, la izquierda. Fogota, Anola. Ahora River 1. Unión, la calera 1. El 15 va. Muy bien, me dice el 15. Flores. Para darle Flores. Para pegarle Flores, la acomoda, le habla Echavarría. 23 y 20 de la noche. Vestido de naranja, Centurión en el medio del arco. Reclinando contra la izquierda, poca carrera. Para Flores. Erralo, erralo. Flores. Centurión, señores. Centurión, débil el remate. De Flores le pegó de diestra contra la derecha. Fue a parar Centurión. Del medio un poquitito a la derecha, el remate. La atajó Centurión. Va Barco. Para pegarle Barco. ¿Qué número tenía Barco? Se va. Barco tiene la 21. La 21, Tanó. Muy bien, va Barco. Acomoda la pelota Echavarría. Sentado está el... Sentado está el entrenador de River. Va el chavito Barco. Para darle el chavito Barco. Le va a pegar Barco, Barco. Tiró. Con suspenso. A la derecha fue el arquero. Le dio Barco. Adentro. Señoras y señores. Ahora. El partido. Mediante la definición del punto del penal. Y por el momento. Es para River. Que lo está ganando 2 a 1. ¿Quién le pega? El 27. Moreno. Va Moreno. Abel Moreno, Tanó. Muy bien. Moreno. Ahora sí se largó la lluvia. Ahora es lluvia. Va Moreno. Esperando Centurión. No llega a pisar el borde de área. Moreno. Contra la izquierda. Le pegó. Centurión. 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 Para River. Otra vez a la derecha fue Centurión. Definió. De diestra y a la derecha. Va Flavial Londoño me parece. La gente se levanta. Habemos a taja penales. Tanó. El arquero que va a ser el suplente de Armani en este año. Tal cual. ¿Qué número tiene Flavial? El 36, Tanó. Sí, va Flavial. Va Londoño. Se levanta la gente de River. Va Londoño. Para ejecutar. Ahí está Londoño. La acomoda. Le habla Chavarría. Se acomoda los guantes. Otanola. En donde está la Popular con los hinchas de River. Con los brazos en jarrón a lo cristiano. Ronaldo. De frente en el medio. Pisando la línea. Y va Flavial. Le pegó. A la derecha. Ahí fue el arquero. Otanola. Ahí le pegó Flavial. Errado. Flavial Londoño. Empezó con el repiqueteo. Cerrándose. Y dándole de diestra. A la derecha del golero. Que la termina atajando. Para pegarle ahora. El número 6. Freites. Juan Pablo Freites. Freites, Tano. Freites. Para el equipo chilino. Llueve lindo ahora. Volvete solito, Alberto. En moto. Se va a pegar Freites. Pisa la línea mayor del área. Contra la derecha. Ahí va. Freites. Gol. Al medio del arco de Yurda. Le dio Freites a la izquierda. Fue Centurión. Ahora. Está 2 a 2. En la definición. ¿Quién le pega? El pibe Alfonso, me parece. ¿No? ¿Qué número? 35. Tiene Alfonso. Se va. Así está, Tano. Bien. Va Alfonso. Ahí va el pibe Alfonso. Alfonso. Caminando. Con tranquilidad. Camina como Buenanotte. Cuando se mueve en la cancha, tiene gestos técnicos similares a los de Quintero. Pero es diestro, Tano. A mí me hace acordar más a Lanzini. Ajá. Bueno, puede ser. Yo digo el movimiento. Esas frenaditas que me hacen acordar a Quintero. Se para recto a la pelota. Pisa el área mayor. La supera. Se va reclinando contra la izquierda. Le va a pegar Alfonso. Repiqueteo. Le pegó. El arquero. Otanola. Contra la derecha. Falló Londoño. Falló Alfonso. Los dos pibes de River. Dos a dos. Va en cinco. Para Unión la cadera. Ha cebido. Va cebido. Somos Sintonía Monumental. Relatamos con el corazón. Vivimos River. Frente a Unión la cadera. Dos a dos. En la definición desde el punto del penal. Estamos en la cabina tres. Estamos en Villa Mercedes. Estamos en la pedrera. Estamos en San Luis. Para darle a Cebedo. Poca carrera. Es perjudicial. Erralo. 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 Tiró. Gol. Con suspenso. De diestra. A la izquierda de Centurión. Ahí fue a parar. El arquero de River. La metió a Cebedo. Tiene que acertar Matías Suárez. La tiene que meter Matías Suárez para empatar. Si no River pierde esta copa amistosa internacional. Entre River y Unión la cadera. Ahí va el Rey Matías. El número siete de River. 23 y 25 de la noche. Diga que íbamos hasta la medianoche, ¿no? Para darle el Rey Matías. Canta la gente de River. Esta es mi gente. Escuchala. Para pegarle Matías Suárez. Se reclita contra la izquierda. Y va Matías. Le pegó. River de Zurda. Al izquierdo del arquero. Ahí fue Otanola. También con suspenso a media altura. La metió el Rey Matías. Está empatado. Ahora uno a uno. Será el debate. ¿Quién le pega, Beto? El 18. Juan Carlos Gaete, Tano. Muy bien. Alberto aquí. Se va allá. Cometí un error. Ya le puse el tilde a Gaete. Por ahí lo quemo con esto, ¿no? Por ahí lo mufo. Le va a pegar Gaete. Cae la lluvia en Villa Mercedes. Gaete que se reclita contra la izquierda. La poca carrera. Se mueve para un lado, para el otro. Centurión Gaete le pegó. Mamita. Gol. Abajo. Arrastrón. Contra la derecha. Y fue Centurión. Se arrojó un poquito tarde. El golero millonario. El golero millonario. El de Chipolete y el de Río Negro. Va Otanola contra Beltrán. Para darle el colorado. Para darle Lucas Beltrán por Ríbar. Para empatar la serie. Le va a pegar el colo. Le va a pegar el cordobé. Le va a pegar Beltrán. No cesan los relámpagos. En la noche de Villa Mercedes. Ni tampoco la lluvia. El arquero. Debajo de los tres palos. Pintado de amarillo. Otanola. En el borde de área. Y contra la izquierda. Va Beltrán. Ahí está. El colorado. El colorado. El colorado. Le tiró. El arquero. Atajó. Contra la derecha. Perdido River. En la definición. Desde el punto del penal. Como sucede históricamente. River en los penales. No funca. Perdió River. Acertaron Paradella. Barco. Matías Suárez. Erraron Londoño. Alfonso. Y Beltrán. Los tres pibes del club. Marraron. La posibilidad. Para que River gane. La definición. Desde el punto del penal. Por Villón. La calera. Adivinaron Garrido. Freites. Acevedo. Y Gaete. Erraron. Flores y Moreno. Atajó a los dos penales. Frente a Flores y Moreno. Precisamente. El arquero Centurión. Con verdaderamente. Una buena serie de penales. Ha ganado la copa. Unió en la calera. En este amistoso internacional. Aquí en Villa Mercedes. En La Pedrera. En San Luis. Organizado por el gobierno. De la provincia. Brazos en alto. Para los jugadores de River. El agradecimiento para la gente. Que ha venido hasta aquí. Que se ha bancado la lluvia. Que ha venido hasta aquí. Que se ha esforzado. Sin importarle que estamos prontos. A la noche buena y a la navidad. Que ha venido hasta aquí. Sin importarle el mundial. La selección argentina. O que maniada sea un día laboral. Ha perdido River. En la definición del punto del penal. Después de empatar. Un flojísimo partido. Por cero a cero. Se lleva la copa. Unión La Calera. Y comenta Lucas Tobio.